Considerando los graves perjuicios para su formación que podrían tener los jóvenes estudiantes de esta ciudad si se aplicara el prediseño curricular elaborado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y en virtud del drástico recorte de la carga horaria y de la casi extinción del dictado de materias como Historia, Geografía, Biología, Filosofía y Psicología en los últimos años de las escuelas secundarias porteñas de acuerdo con lo propuesto por dicho ministerio y atento a que las asignaturas Historia Argentina e Historia Americana son fundamentales para la comprensión de los procesos sociales locales y regionales. Esta movilización, están llegando legisladores, lo veo a historiadores, a Letieri, a Tito Nena de legislador, a estudiantes, han venido los profesores de la Avellaneda, han venido los estudiantes, ¿qué va a hacer? Que vuelva a historia, que vuelva a historia. Porque miren, ¿saben cuándo se vedaba historia? En las dictaduras. En las dictaduras los profes teníamos que enseñar hasta 1930. El primer golpe ya no, el golpe de Grigoyen. Ahora no nos dicen que enseñemos hasta 1930, pero quieren sacar historia argentina y americana. Quiero incluir también física, física la están sacando. Geografía económica de los comerciales, geografía económica. Así que no, nosotros queremos una escuela con centralidad en el conocimiento, de calidad y para todos. Y estoy seguro que lo vamos a ganar. Bueno, esto tiene que ver con la visión ideológica de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Una visión en donde la educación está planteada específicamente como una mercancía, en donde la educación para los jóvenes, niños, niñas y adultos en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver solamente con la necesidad de crear mano de obra barata. El gobierno de la ciudad no es casual que quiere sacar historia argentina y latinoamericana. La historia argentina de los últimos 200 años, donde su ideología puso bajo la sumisión a grandes sectores del pueblo. Y donde la historia latinoamericana que hoy estamos construyendo es diferente. Yo veo esta medida del gobierno de la ciudad como un avance más en contra de la educación pública, en contra del estudio de los jóvenes hoy en día. Para nosotros no es algo nuevo, sino que es un hecho político. Viene con una serie de medidas que vienen tomando ya hace varios años, como recorte de becas y de viandas, como recorte del presupuesto de edilicio. Y hoy es la educación en lo más crudo, la educación en su historia, en su filosofía. Así que por eso estamos hoy acá. De parte de los alumnos ya tuvimos movilizaciones, clases públicas, abrazos. Y lo que se viene ahora es este jueves, vamos a ir a hacer cortes zonales en diferentes puntos de la capital para seguir exigiendo que se respeten. Nosotros hoy creemos que hay un avance de parte de estos docentes que están preparando la caja curricular y las fundamentaciones de estas materias. Esto se presentó al Ministerio de Educación de la Ciudad. Tenemos que esperar que lo eleven al Consejo Federal y en caso de ser aprobado estaríamos ya teniendo nuestras materias nuevamente. Hoy lo que vamos a hacer el jueves es salir a meter presión de alguna forma para que se nos escuche y se respeten estas orientaciones.